¿Cuáles son las sugerencias que podrías dar para manejar precisamente estos créditos, para manejarlos bien? Pues de entrada tendrías que identificar cuál va a ser tu pago mensual y durante cuántos meses lo vas a hacer y verificar que con este descuento, porque no lo vas a percibir, te va todavía a alcanzar cuál es el gasto que tienes corriente. Porque sí puede ser un impacto importante si por ejemplo gastabas 5 mil pesos al mes y de repente nada más percibes 3 mil, pues a lo mejor ya no te va a alcanzar. Entonces eso es muy importante a considerar. Creo que la segunda consideración y ahorita con la volatilidad que estamos viviendo es verificar que el crédito de nómina esté a una tasa fija, porque digamos eso ayuda a que te blinde un poco ante alguna circunstancia a futuro con esta incertidumbre que estamos viviendo. También lo ideal para este tipo de créditos de nómina es que exista algún tipo de seguro de desempleo, sobre todo a los créditos de nómina que están a largo plazo, porque si bien al principio a lo mejor te están descontando mes con mes este crédito de nómina, supongamos que te corren o renuncias y te tardas un tiempo en encontrar trabajo, podrías tener un colchón para que el crédito se siga pagando con un seguro de desempleo, sin tener que por ejemplo ya ser responsable de este crédito y empezar a ocurrir en moras e impagos. Gracias.